Eh, claro, pero es como dicen, yo escuchaba comentario, así que yo era el pizarro, y ahora no está bien, no te dice el precio, pero vamos a ver cuando ya no... Bueno, yo tenía un negocio en el que ya no podía ir a comprar más nada, ¿no lo ves? Claro, van a tener que... van a tener que... van a trabajar el triple de los que a los que...